buenas tardes cabros buenas hola hola cómo están puente alto despertó programa coronavívo número 41 aquí estamos esperando el kevin que nos manda la información por interno aloncito que ve buenas cómo están cabros que se están sumando sean todos bienvenidos y bienvenidas perfecto y el que nos dice que está realizando las vías comunes para pasar la info acá mándale ahí al interno del instagram los que tengan ollas comunes gente que está haciendo ese tipo de cosas y las vamos a replicar acá en puente alto despertó cómo están todos todos y todas patty jorge mario toda la gente que se está conectando a las redes de puente alto despertó sean todos bienvenidos hoy día jueves 11 de junio 5 para las 6 de la tarde les cuento antes que antes que todo que hoy estamos con jorge ortiz ex integrante del ndh vamos a hablar un poquito de él él fue el integrante línea h que en octubre salió con seis perdigones en la pierna entonces vamos a hablar de día sobre eso jorge andrés visuela quintero saludos cómo estás anita estamos en la red de puente alto despertó programa número 41 coronavívo así que hoy día bueno estamos hablando sobre principalmente sobre los derechos humanos que básicamente muchos de nosotros tenemos alguna confusión algunas cosas que no tenemos muy clara con respecto a eso y hoy día vamos a aclarar como todo ese tipo de dudas así que nada sean bienvenidos que ahora están esperando la lluvia me imagino no estoy esperando que me manden información ahí de las ollas comunes que in a ver si hay alguna olla común dando vueltas si no tienen el dato acá lo tiramos inmediatamente para papá todo bien cabrón como tanto todo bien como están están esperando la lluvia están en santiago en puente alto y tiene la información cuéntenos donde donde se encuentran esperando esto están en cuarentena están sin cuarentena están haciendo el aguante espero que todo estén bien y que le que ande todo bien chicos y chicas les cuento hoy día estoy con jorge ortiz es integrante del in de indh y con el cual vamos a hablar sobre derechos humanos principalmente en chile y está está continua disputa que hay si la fuerza de orden tienen derechos humanos no tienen qué significa tener derechos humanos si se vulneran cuando se vulneran y además de hecho vamos a hablar un poquito de con él sobre el residuo 6 postonazos el año pasado en una pierna entonces hablar también de eso y lo que viene con la revuelta 2.0 lo que todos creemos que va a pasar en algún minuto así que nada sean bienvenidos bienvenidas estamos acá en puente alto despertó edición número 41 de este coronavíodo llevamos cuarenta y un programa en arroba milio el mago también estoy transmitiendo así que sean bienvenidos también ahí y nada por tener que apoyar todas las campañas solidarias ayudarnos a pasar la información las campañas solidarias que piden algunas el tema monetario los centros de acopio ayudarnos con esa con si no nos pueden ayudar con las luquitas ayudarnos a pasar la info eso siempre es bienvenido y con eso también podemos ayudar a otras personas viene el invierno se viene feo a la cosa como están ustedes del 27 leí alguien que estaba ahí que por ahí por eso pasó así que nada pues pura buena onda y puro cariño a lo que viene les cuento hoy día estamos de nuevo con jorge estamos con jorge ortiz que es ex integrante del nd h y vamos a hablar sobre lo de principalmente hoy día sobre los derechos humanos así que hago bienvenido a esta conversa lo más placentera posible están esperando la lluvia los sectores no están puente alto está chispeando no sé no sé si en otros sectores donde se encuentran ustedes no sé de qué parte no están viendo cabrón ignacia pesti con y nicolás más méndez todos los amigos que se han ido sumando esta conversa de este nuevo coronavirus por las redes de puente alto despertó cómo están las ollas comunes cómo está la pobla cabros cómo está el desarrollo popular ahí donde están trabajando ustedes ahí se unió jorge ortiz justo cuando comienza la lluvia con puente alto vamos a hacer la invitación ahí estamos perfecto jorge que estuvo también acá la pati saliendo actos de brasil que también se conecta raúl saludos texi sean todos bienvenidos los amigos jorge hola emilio cómo estás jorge te veo bien me ves me escuchas emilio si te veo y te escucho bien tú qué tal yo te escucho medio entrecortado bueno esperemos que se mejore esto y la conexión y ahí cómo estamos mejor o no ahí te escucho ahí te escucho si tú me escuchas esperemos que la conexión si te escucho perfectamente esperemos que la conexión no nos guate exactamente jorge cómo estás estás en confinamiento estás en la casita cuéntanos un poquito de eso estoy guardado en la casa afortunadamente he podido hacerlo y nada pues aquí trabajando online y haciendo cosas vía internet bueno oye jorge mira la gente se ha ido conectando estamos sumando gente en esta conversa esto va a quedar acá en la red un rato dando vuelta y siempre hay alguna discusión y yo sé que tú trabajaste en el INDH sobre lo primero una visión muy simplecita de que que son los derechos humanos estaba medio entrecortado querido amigo y ya esté paralizado se pegó se pegó ahí sí o no ¿estamos bien ahí? ¿seré yo o serás tú? no sé yo creo que la conexión de repente guatea intentémoslo nomás potémosle pero si estamos en el mejor país del mundo como dicen en conexión bueno el mejor país del mundo en todos los sentidos nos han dicho y galáctico también compañero galáctico sí galáctico sí también oye jorge un pequeño resumen sobre los derechos humanos por favor cuéntame tú me estabas preguntando algo mientras se entrecortó sobre el INDH sí no básicamente estaba haciendo una pequeña introducción pero preguntarte un pequeño resumen sobre qué son los derechos humanos mira los derechos humanos después de la segunda guerra mundial se sintetizaron en la declaración universal que fue sacada del año 48 todo lo que había significado el trauma de la segunda guerra mundial motivó y llevó a muchos países a que definitivamente los horrores que se estaban viviendo o que se vivieron en la guerra no podían volver a repetirse y ahí sale la declaración universal de derechos humanos que en definitiva garantiza el derecho a la vida garantiza el derecho a la educación a la nacionalidad es decir garantiza lo básico que todo ser humano debe tener como derechos o como principios en su paso por este mundo y en esa perspectiva cada país también lo fue adecuando lo fue adaptando a sus propias realidades pero en definitiva los derechos humanos hoy día son tan transversales que hoy día no solamente la experiencia de la segunda guerra mundial sino que hoy día todo lo que tiene que ver con nuestros pueblos originarios con las minorías con el tema medioambiental etcétera cae dentro de lo que significa un conjunto de garantías para que las personas mujeres, hombres y niños puedan tener una vida digna y de respeto en el lugar o en el país donde se encuentren entonces por eso hoy día los derechos humanos no solamente el tema de tortura también es un tema de medioambiente si, acceso al agua derecho digno a una vivienda ese tipo de cosas también absolutamente todo todo aquello que directa o indirectamente afecta a tu desarrollo personal y humano oye Jorge y siempre hay una discusión sobre todo en las redes sociales cuando por ejemplo un agente del estado no sé, un carabinero una policía es golpeada ¿corren los derechos humanos ahí? ¿quién ejerce? ¿quién ejerce? ¿el estado ejerce la violación al derecho humano? ¿si yo golpeo a un funcionario del estado ¿qué estoy haciendo? es buena pregunta Emilio porque en definitiva lo que aquí estamos hablando es cómo los estados ya tienen la obligación de la promoción y protección de los derechos humanos de sus ciudadanos y para eso se han creado institucionalidades que velan por la protección y promoción de los derechos humanos en principio todo ser humano todo ciudadano tiene derecho a que sus derechos humanos sean respetados ¿qué es lo que sucede en el caso en particular de agentes del estado que se llaman? es decir aquellos funcionarios que haciendo uso de ciertas potestades en este caso por ejemplo la ley permite que carabineros porte armas no cualquier ciudadano puede portar armas en este caso el estado delega en carabineros las facultades del uso del arma y uso de la fuerza pero como institución como agente de institución y en ese sentido el uso de la fuerza tiene que también ser ajustada y con el respeto a las personas donde se le está aplicando la fuerza es decir en este caso cualquier manifestante detenido no importa los niveles ni mucho menos cuando un carabinero es herido ese carabinero tiene el respaldo de una institución el cual puede defenderse ¿ya? y presentar todas las acciones jurídicas y legales contra quien? contra el agresor pero en el caso del agredido un ciudadano de a pie ¿ya? es ahí donde las instituciones de defensa de derechos humanos ya en alguna medida apelan ¿ya? y ¿cómo se llama? manifiestan no solamente su preocupación sino que también acciones legales contra los agentes del estado cuando el uso de la fuerza ha sido absolutamente desproporcionada ¿ya? entonces entiendo perfectamente solo me queda una duda al respecto de eso entonces bueno el estado es el que vulnera el derecho humano en cierto modo a ver el estado el estado es es una dualidad el estado debe ser garante en la defensa y promoción de los derechos humanos pero por otro lado su fuerza su fuerza constitutiva ¿ya? también lo hace ser violador de derechos humanos por lo tanto lo que nosotros no solamente en nuestra constitución y en nuestras leyes sino que además en los organismos que velan en este caso como lo que debiera ser el Instituto Nacional de Derechos Humanos es velar que la fuerza las decisiones políticas o de uso de la fuerza no atenten a la dignidad y a los derechos de las personas entiendo perfectamente y dentro de ese criterio existe existe por ejemplo si una otra institución X institución ejerce fuerza contra la ciudadanía ¿también viola los derechos humanos? si es institución del estado ¿ya? indiscutiblemente que sí es 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 constitutiva de violación de los derechos humanos si es que si es que atenta contra la integridad física moral o psicológica de los individuos ¿ya? es decir hay un daño real en aquello por ejemplo el tema medioambiental de Puchuncabí sabemos sabemos todos y llevamos años llevamos décadas con un nivel de contaminación con niños que hemos visto y hemos sido testigos cuando cierro las escuelas de las enfermedades crónicas de los cánceres ahí hay una responsabilidad del estado de velar a través del marco normativo legal de que esas empresas no contaminen porque hay ciudadanos que se ven afectados por esa contaminación y al no hacerlo el estado está dejando de hacer una de sus primeras responsabilidades que es preocuparse con los ciudadanos entiendo perfectamente y dentro de esa de esta de esta dinámica ¿cualquier funcionario del estado cae en la misma política? no sé los funcionarios del cename los funcionarios de algún ministerio todos caen en la misma política si son funcionarios del estado? no, no necesariamente porque estamos hablando aquí de instituciones que tienen la facultad de ejercer algún tipo de de cómo se llama de uso de la fuerza ¿ya? por un lado son las fuerzas armadas y carabineros por otro lado si tú te refieres o estás pensando en el cename ahí hay una lógica del estado más que de los funcionarios sino que del estado que tiene un órgano que se llama cename y que a lo mejor no está cumpliendo con lo que debía ser la protección de los niños y ahí se están vulnerando los derechos de niños que el estado asumió protegerlos ¿ya? más que el más que el funcionario en particular ese funcionario en particular debiera ser sancionado si es que existiera ¿no? si existiera un funcionario bueno tenemos varios casos que ha sido ocurrido como también tenemos muy buenos funcionarios del cename y gente muy sacrificada también hemos tenido situaciones atroces de abuso de niños por funcionarios del propio cename ahí donde ahí entra los tribunales ahí entra la justicia propiamente tal pero en la institucionalidad en la institucionalidad de cename ya ahí podemos apelar a una dejación de los derechos fundamentales de los niños por eso se creó la institución defensora del niño con la patricia muñoz con la patricia muñoz oye tengo 200 preguntas pero primero el año pasado estuviste estuviste en la calle estuviste ahí como veedor mirando lo que pasaba en el centro en diferentes situaciones y recibiste seis perdigones por lo que leí siete en otros lados algunos han desmentido eso no sé cuál es pero primero primero preguntarte cómo fue ese momento en particular y también cómo has vivido cómo viviste tú el tema de ser veedor en la calle mira el 18 de octubre nos significó al INH también un despertar muy fuerte si bien el INH está vinculado y ha estado constantemente en distintos ámbitos de de defensa del tema de los derechos humanos acuérdate que el año anterior habíamos tenido el caso Catrillanca ya pero el 18 de octubre yo por su magnitud yo creo que no lo vimos venir como institución mucho menos ya políticamente uno puede decir mira el 18 de octubre hay que recordar a los pingüinos el 2006 hay que recordar el 2011 a los estudiantes en general hay que recordar el movimiento contra las represas en Coyhaique que cosa más potente y más fuerte la lucha del movimiento feminista contra el patriarcado y el abuso y los fenicidios y el 2028 no vimos venir ese esa explosión ya tiene varios términos que hemos utilizado y significó para el INH desplegarse con todas sus energías desde el mismo sábado 19 en distintos lados ya en ese contexto varios funcionarios la gran mayoría de los funcionarios del INH tenemos una cláusula que es de observadores cuando tú entras a trabajar ahí tienes una cláusula que parte de tus funciones de ir a observar manifestaciones marchas independiente del cargo es independiente del cargo de hecho yo en ese entonces era jefe de administración y finanzas y muchas veces salí como observador teniendo como jefe de equipo algunos de mis funcionarios subalternos en la línea de observadores del INH hay mucha horizontalidad disculpa y eso ¿cómo se canaliza? tú sales de observador vas a la plaza ves no sé la represión ves lo que está pasando y después tú elaboras un informe se contacta con carabineros ¿cómo se canaliza ese tema? hay un protocolo un pequeño protocolo de observación que tiene construido el INH no es una cosa muy súper elaborada pero pero sí nos permite recabar información de por ejemplo la cantidad de carabineros de carros levantar información sobre los detenidos nombres si hay personas heridas ya etcétera eso nosotros lo canalizamos en un informe y después la institución la que manifiesta su preocupación a carabineros y se les envía un informe a carabineros por las situaciones detectadas de abuso o exceso de fuerza o directamente agresiones a manifestantes eso se lo envía a carabineros y al ministerio del interior al ministerio de justicia dichos informes en ese y eso tiene disculpa y eso tiene una vuelta ¿tiene algún peso? lo pregunto por la cantidad de sucesos que pasaron el año pasado por además de eso este tema del acuso de la violencia sistemática del estado ¿baja en algo la presión? o sea yo creo que podríamos todos respondernos aquello hay más de 400 que más brutal aquello y los daños oculares siguieron el día 29 de octubre en relación a lo que tú me preguntabas claro en las salidas rutinarias que estábamos haciendo quiero decirte que desde el primer día uno nosotros nos acercábamos a Carabineros por el uso brutal que estaban haciendo de la escopeta es decir el disparo en los perdigones escopeta no era el aire era directamente el cuerpo sí de frente y era de frente estamos llenos de filmaciones al respecto y frente al Gabriel Amistral al GAM y donde está la parroquia de Carabineros había un enfrentamiento muy fuerte entre gente que estaba protestando y Carabineros y después de haber estado alrededor de 20 minutos con otros 3 compañeros más a 10 metros de un Carabinero este me disparó a mansalva y nosotros estábamos en general muy bien identificados en términos de los colores sí con las chaquetas con los con los cascos tipo pop patrol o minios y andan todos juntos andan todos juntos en general por nuestros propios protocolos de seguridad tenemos que andar juntos por lo que sucede ahora también decir que claro fui el primer funcionario del instituto herido pero hemos tenido varios funcionarios heridos o sea Luis Guerrero prácticamente casi le sacan un brazo de una bomba lacrimógena que se la mandaron desde un carro pero directamente a él o sea no al tumulto a él o Claudio Pérez fotógrafo que fue agredido en dos ocasiones por Carabineros es decir la agresión hacia los observadores que en este caso somos una institución del estado perfectamente identificable han sido varias veces y también a todos aquellos que han trabajado en la Cruz Roja o en organismos de salud asimilados a la Cruz Roja gente que en general ha pasado bastante mal tú ves que tenemos Jorge con eso y pregunta también ¿cómo es comportamiento del manifestante con la gente de línea de H? mira yo te diría que hay un antes y un después muy marcado hasta el día que fueron los primeros días de noviembre antes de que el director Sergio Mico hiciera sus declaraciones en Canal 13 sobre la sistematicidad en la violación de los derechos humanos yo te diría que el nivel de reconocimiento de cariño de afecto de los manifestantes era impresionante también hay que decir que en Plaza Italia o Plaza Dignidad mejor dicho me corrijo lo que se vivía ahí era un encuentro ciudadano muy potente muy potente los focos de conflicto estaban súper bien identificados y los aplausos abrazos consideraciones eran increíbles además los funcionarios muchos funcionarios arriesgaron y fueron mucho más allá de a veces yo diría que hasta la de la prudencia en ayudar a gente que estaba herida o sea se hicieron cosas verdaderamente potentes y eso era reconocido por la gente después de las declaraciones del director donde por un lado dice que este presidente es un presidente demócrata porque votó por el no es un presidente demócrata porque retiró a las fuerzas armadas de la calle no podemos hablar de una violación sistemática de los derechos humanos desde ahí en adelante la historia del INH ha sido distinta absolutamente distinta y yo creo que se ha notado mucho también en la calle la pérdida de ese afecto de ese cariño de esa consideración incluso tuvimos funcionarios que fueron agredidos por manifestantes no seriamente pero fueron insultados y agredidos por manifestantes por las declaraciones de Sergio Mico sí es bien grave bueno todo lo que dijo ha sido bien grave con respecto a eso tengo o sea con el respecto a los perdigones que recibiste al final ¿cuántos fueron? primero solo vas a ver 6, 7 Emilio 5 es la primera vez que hablo por un medio esa situación muchas gracias se está cortando ahí sí volvimos ahí sí ahí volvimos fueron fueron 6 perdigones cuando me me golpearon los perdigones me atravesaron la ropa ya me llevaron dos ciudadanos un ciudadano y mis compañeros del INH me llevaron junto a los chicos de la Cruz Roja o de enfermería que estaban a un costado del edificio y el que me atendió y me curó me dice son 7 perdigones y yo le pregunto ¿alguno entró? ¿alguno está adentro? no me dice todos te golpearon tienes heridas pero no hay yo no veo que haya ninguno adentro y son 7 y ahí nos quedamos todos con que eran 7 después ¿cómo se llama? llegó gente del INH y me subieron a un vehículo que entre comillas eran unos eran unos hermanos venezolanos inmigrantes que no entendían nada y tuvieron la gentileza de llevarme junto al jefe de comunicaciones a la posta central ahí verificaron las heridas y fueron 6 perdigones en 3 de ellas tuve puntos se me abrió la carne ¿aló? ¿ahí? sí sí se perdió un segundito fueron 6 en definitiva las heridas que quedaron ahí en la pierna muslo y glúteos ¿ya? oye tengo una pregunta que me hizo alguien muy cercano a nosotros y me alguien muy cercano a nosotros me dice que si era necesario ponerte el torniquete mira hay una grabación yo no en ese minuto yo estaba en el suelo en el suelo y hay una grabación que apareció un mes después de un chico que estaba filmando y es un ciudadano un manifestante que agarra una de las cintas que teníamos alguien del INH contra esta insignia la rompe y me pone el torniquete lo que pasa es que yo me quejaba mucho de la pena porque en realidad me robía pero eso fue 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 la acción de apoyo fue de preocupación de un ciudadano que me puso un torniquete yo de verdad yo estaba en el suelo y adolorido nomás ¿me fijas? si lo hizo lo hizo en el minuto y ya hay una grabación que está clarita en torno a eso Emilio por eso te digo que salió como un mes después de un chico que filmó y y que se yo porque tú sabes que la la campaña que hizo la derecha o la diputada Paulina Núñez fue fue en realidad Trump bueno te iba a preguntar sobre eso sobre Paulina Núñez y la información que levanta vincula a tu pasado pero además de eso desmintiendo diciendo que se habían cambiado los perdigones que se habían puesto unos de de metal y cambiado por los que disparaban que eran de plástico ¿qué te pareció toda esa campaña también? mira es importante aclarar los perdigones que yo le mostré a las diputadas que justo iban pasando por ahí cuando yo estaba esperando el auto que nos iba a pasar a recoger que nunca llegó por eso nos subimos a un auto de unos ciudadanos venezolanos a nosotros cuando salimos a hacer manifestaciones nos muestran y nos pasan cosas nos pasan o recogemos cartucho como se llama cuestiones que sirven también para comprobar lo que ha estado sucediendo y ese día se había acercado una chica con balín de metálico y diciendo que estaban disparando eso y yo lo tenía en el bolsillo yo no guardé ninguno de los balines que me golpearon porque no sé dónde habrán quedado pero ellos aprovecharon en ese contexto porque yo lo que digo y le digo a las diputadas miren están denunciando que están disparando balines metálicos no fue más que eso entiendo oye Jorge mira llevamos 22 minutos esto siempre se pasa muy rápido en la conversa se pasa volando sí te voy a hacer primero un alcance te cuento que tenemos un amigo que nos auspicia que se llama Aurea Ediciones te voy a mandar este libro que se llama Horror es Humano a la casa muy bien entonces ahí para que tengas para leer estos días es una editorial chilena Aurea Ediciones ahí síganle en las redes y te lo voy a mandar a la casita entonces después vamos a hacer esa conexión para mantener la dirección y poder enviarlo y y segundo bueno me están mandando harta información sobre algunas ollas comunes que se están haciendo en Puente Alto entonces de ahí cuando terminemos nosotros dos las voy a repetir y tengo dos preguntas al respecto de lo mismo que estaba hablando antes de que cambiemos el tema y ya sigamos avanzando ¿qué crees tú? ¿hubo centro de tortura en Baquedano? Mira yo yo creo que eso es parte de una investigación al INH le llegó la denuncia de aquello y se se fue a verificar lo que sí yo te puedo decir es que hay más de 400 personas que perdieron la vista o que fueron dañadas ocularmente el caso más extremo de Gustavo Gatica de la ciudad de la Campillay hay gente que ha perdido un ojo o que definitivamente están dañados hay gente que fue golpeada en la comisaría hay gente que fue hay mujeres que fueron también agredidas en las comisarías hay gente que murió baleada hay un montón de contextos de violación de derechos humanos y yo creo que el caso de Baquedano tiene que ser investigado y para saber qué diablo pasó ahí pero hace poco se decía dijeron que no que no había pasado nada no te podría decir Emilio yo en realidad en un contexto donde están pasando horrores por lo menos me quedo con las dudas seguro oye Jorge y en la calle ¿qué fue lo peor que viste? yo te yo iría al revés lo mejor que vi fue a la gente reencontrándose abrazándose en un espacio de libertad y felicidad y como aquello era violentamente atacado para que no se produjera la manera de disparar de carabineros de golpear creo que es de una brutalidad que no podemos permitir en un Chile en un Chile mejor no es posible que aquellos que están por ley o por filosofía destinados a defendernos sean quienes nos ataquen yo creo que ahí oye Jorge y eso ¿cómo cómo lo mejoramos? reestructurando los policías haciendo nuevos carabineros de Chile teniendo mayor fiscalización haciendo examen de psicología los que entran ¿cómo cambiamos esto? mira es una tremenda pregunta porque hoy día cuando tú tienes a carabineros con más de 120 oficiales carabineros generales con acusados por malversación de fondos por más de 28 mil millones de pesos el problema es muy de fondo cuando tú tienes a carabineros con una lógica militarizada es decir más más de represión que de prevención porque su labor debería ser preventiva quiere decir que la letra chica que hemos construido en esta transición con esta lógica de lo posible aquello que sea posible realizar indiscutiblemente que tenemos que pensar en una reformulación de carabineros y de la función policial en general la función general no debe estar contra la ciudadanía sino que con la ciudadanía entonces en ese sentido hoy día yo creo que tenemos un problema grave en una de las instituciones bueno no solamente carabineros basta ver lo que está pasando en el ejército la iglesia la clase política es decir es un problema país país sí hay una debacle desde la institución también absolutamente entonces es muy complicado porque piensa tú que Piñera nos ha dicho y el ministro de salud nos ha dicho que se vienen preparando desde enero en el tema de la pandemia y qué tiene que ver la pandemia con la compra de carros lanza agua lanza gases implementos o sea los millones de dólares que ha gastado el estado de Chile más bien este gobierno no el estado de Chile este gobierno en implementos es represivo o sea se están preparando para que la pandemia pase cuando hoy día lo crítico lo grave lo que está sufriendo nuestro pueblo tiene que ver con problemas de salud sí es bien compleja también esa parte oye Jorge y ahora hace un par de meses saliste del INDH Mico está bien cuestionado por una cantidad de lugares mucha gente habla que es amarillo que es vinculado al gobierno que su mirada ha bajado y pensando en lo que viene en un par de meses más cuando pasa un poquito la pandemia cuando la gente vuelve a la calle ¿cómo crees que viene eso? Complicado mira efectivamente el 13 de marzo Mico despidió al jefe de estudio Eusvaldo Torres y a mí como jefe de administración y finanzas creo que en alguna medida nuestra historia nuestras posiciones nuestras posturas dentro también de una discusión democrática no eran del gusto y del agrado de Sergio Mico y nos pidió la salida cosa inédita en el INDH en todo caso porque en realidad no fue la forma fue bastante brutal y bueno nos lanzó a la calle el 13 de marzo ahí estamos viendo qué hacer judicialmente en el caso particular de cada uno de nosotros y además en este tiempo donde no podemos salir a buscar pega o sea estamos como muchos otros chilenos que en definitiva también están en el mismo drama y en el mismo problema la vuelta va a ser complicada porque creo que lo que estamos viendo en términos de la pandemia es el Chile que tenemos un Chile de privilegios un Chile de grandes desclasados un Chile de gente que vive el día a día un Chile hacinado o sea es increíble que si el ministro de salud que es parte de la clase dominante de este país almuerza y come entre ellos que vive en un sector de la ciudad desconozca los problemas de hacinamiento y de pobreza que hay en el sur de Santiago entonces todos sus planes fueron considerando un Chile burbuja un Chile de 14 mil dólares de PIB ya per cápita era para 50 mil personas era solo para 50 mil personas exactamente entonces yo creo que lo que viene va a ser súper complicado y tengo el temor de que este gobierno se está preparando para una dinámica más bien represiva ya de las expresiones de descontento de hambre de falta de oportunidades de trabajo etcétera y en alguna medida también le están echando la culpa a la ciudadanía de la pandemia o sea tenemos pandemia porque la gente sale si tenemos aquí claramente un sector importante de ciudadanos que es más del 30% que si no sale a trabajar no vive el día si no come no come cuando tenemos niveles de pensiones por debajo de los 200 mil pesos cuando tenemos trabajos que son precarios o que son a plazo a plazo fijo es decir tenemos una situación de desigualdad social tremenda entonces yo creo que uno de los grandes desafíos es que lo que se expresó del 18 de octubre en adelante que es el descontento en general de cambio y deseos de cambio se pueda materializar efectivamente en una nueva constitución es decir que podamos hacer el plebiscito pero también es súper importante que nos generemos niveles de organización social y política es decir aquí hay un aquí la clase política y sobre todo los partidos más progresistas están al debe ¿ya? y es necesario efectivamente la unidad de todas las fuerzas sociales y políticas que quieran cambiar este país porque si no no va a ser posible y la represión va a ser brutal y no es primera vez en la historia de Chile o sea oye Jorge pero ahí ¿cuál tiene que ser? dale dale perdón un segundo o sea el jueves pasado fue asesinado un comunero mapuche nuevamente nuevamente o sea y se habla de 20, 25 personas que llegaron disparando ¿dónde se juntan 20, 25 personas para disparar en una comunidad mapuche? o sea Alejandro Treuquil fue asesinado cuando ya estaba y había manifestado su preocupación por ciertos hostigamientos que había estado viviendo el día de ayer yo no sé si tú sabes pero un poblador de Villa Francia Manuel Flores recibió una bomba una bomba lacrimógena y está en estado crítico entonces si hoy día en pandemia las manifestaciones del bosque la pintana son reprimidas o de Villa Francia o de Puente Alto Bajos de Mena son reprimidas ¿qué va a pasar cuando la gente pueda salir masivamente a la calle? la única respuesta del estado y de este gobierno va a ser la represión parece que se están preparando para aquello o sea ahí es donde surge la necesidad la fuerza la urgencia mejor dicho de que las organizaciones sociales y políticas los partidos emergentes los que están naciendo puedan tener una plataforma común o sea en eso yo creo que el pliego el pliego que salió de algunas fuerzas políticas hace unos días atrás me parece que es el camino correcto oye Jorge igual me queda siempre la duda ¿cómo debería actuar el INDH en lo que hoy día y en lo que viene ¿cuál debería ser el papel? ¿debería ser garante? ¿veedor? ¿qué tiene que hacer? ¿lo necesitamos? ¿qué va a pasar? el INDH tiene que cumplir para lo que fue fundado hace 10 años atrás este año se cumplen 10 años de la creación del INDH ¿ya? la promoción y protección de los derechos humanos es decir el INDH hoy día es bastante está siendo bastante intrascendente en la realidad que estamos viviendo incluso en el contexto de derechos humanos en una situación de crisis sanitaria es decir hoy día no vemos al INDH velando y garantizando están calladitos absolutamente calladitos velando porque la gente tenga acceso a la salud ¿ya? a la alimentación o sea absolutamente desfasado de lo que está sucediendo el INDH debe ser efectivamente el instrumento que tengan los ciudadanos para ver garantizados sus derechos pero hoy día el INDH tiene 11 consejeros y la actual administración está apoyada por la derecha y la democracia cristiana y un voto PS y hay 5 consejeros que diríamos que son progresistas en general que no han tenido la capacidad porque son 5 votos contra 6 votos es decir son 11 consejeros y no pueden cambiar y no pueden cambiar a pesar de los esfuerzos de algunos de ellos que ha sido significativo no sé como Margarita Romero que fue directora Villa Grimaldi que hoy día está liderando el tema de colonia de dignidad que es consejera que sabemos de los esfuerzos de ellas como de otros pero no alcanza para que el INDH tenga el papel que se requiere o que tú estás pidiendo que tenga el día de mañana o sea lo necesitamos hay más de 4.000 querellas el INDH en este minuto no tiene abogados no tiene y no cuenta con abogados para poder tramitar las querellas por agresiones ¿ya? por violencia y por muerte de ciudadanos chilenos que sufrieron todo esto después del desastre violencia es súper complejo también la mirada y mira llevamos casi 40 minutos nos queda muy poquito tiempo para hablar muy poquito tiempo para hablar quiero solamente retrotraer un poco el tiempo y hablar un poquito del caso de gendarmería de los jubilazos ¿cómo está eso? ¿cómo fue eso también? y es un tema bien duro porque ¿cómo se descubre? yo sé que te sacan en menos de un año del lugar y también ¿cómo fue? porque hoy día lo vemos en gendarmería lo vemos carabineros y lo vemos como una práctica súper normalizada el tema del desfalco al Estado te puedo decir que no he tenido mucha suerte o sea he tenido el honor de entrar tanto a gendarmería como al INH por alta dirección pública y por concurso pero han sido dos lugares intensos que en definitiva me han generado también algunas complicaciones no menores seguro para resumirlo en gendarmería se llevaba más de 10 años generando un procedimiento de jubilación que permitía a los gendarmes y en este caso te voy a hablar de los oficiales que llegan hasta coroneles de jubilar con montos que eran absolutamente exorbitantes sobredimensionados utilizaban una marca hay un mecanismo a través de los trimestrales los PMG las asignaciones profesionales etcétera el coronel que más gana por jubilación que se reajusta además con el reajuste del sector público todos los años tiene una jubilación de 6 millones 100 el promedio de las jubilaciones de los oficiales que entre comillas jubilan entre los 49 y 51 años porque esto es a los 20 años de servicio con cuarto medio y después sacaban sus carreras profesionales el promedio de las jubilaciones era de 5 millones 2 entre 4 millones y 5 millones 2 esto estaba súper normalizado y yo cuando llegué empecé a darme cuenta que no no correspondía que usaran mecanismos para inflar esas pensiones y así lo hice ver al ministerio de justicia el órgano donde está gendarmería pero no me dieron mucho espacio y en definitiva lo vi con la subsecretaría del interior donde yo entregué toda la información de este tema y otros temas y ahí reventó indiscutiblemente por conflicto más bien de yo el perro chico o sea recordando a Jarpa de los años 70 que había dicho usted si no era un perro chico sacaron al perro chico que estaba ladrando mucho con ese tema y bueno después ya estalló y se hizo mucho más conocido por el caso de la Miriam Ollate que a su vez era la exesposa de un diputado de Osvaldo Andrade de Andrade fue la punta del iceberg porque en realidad los que estaban involucrados ahí son las jubilaciones de oficiales de los 10 últimos años y yo calculé más o menos la cantidad en exceso que se había pagado en los 10 últimos años y te diré que eran una buena cantidad de cientos de millones de pesos en la institución y eso al final tú sabes que se terminó y hoy día jubilan con una jubilación que no es menor porque el promedio de las jubilaciones en nuestro país son por muy por abajo de los 350.000 pesos ellos jubilan con 1.800.000 pesos hoy día es decir de 5 millones 2 promedio bajaron a 1.800.000 por lo tanto no es un tema que a mí me guste mucho hablar porque en realidad hay gente que está molesta con esa situación que colocamos que en definitiva era plata de todos los chilenos que se estaban llevando para la casa atrás de un mecanismo Oye Jorge solo para cerrar ese tema ¿y el tema de la baja de las pensiones fue retroactivo? No la gente que jubiló con lo que jubiló sigue y va a seguir jubilada con esos montos No se tocó No se tocó Una vergüenza Bueno me tocó exponer en la comisión de la Cámara de Diputados sobre el caso y ahí hay todo un relato de cómo se hacía cómo se estructuraba pero incluso estas jubilaciones tomaban razón en la Contraloría o sea no solamente pasaban por la caja de previsión de Gendarmería y Garabineros sino que después tomaban razón en Contraloría y volvían o sea además había un marco de legalidad para aquello que era absolutamente ilegal tremendo tremendo una vergüenza también Entonces alcancé a estar diez meses de cortar la cabeza Sí a las tres semanas después salió Turrio Arce el director de Gendarmería y después a los dos meses Javiera Blanco bueno Javiera Blanco ya tenía otros temas de otra magnitud no solamente en la Gendarmería sino que estaba en el tema de Sename y allá un ministerio con estas complicaciones Sí igual cuando te sacaron solo para cerrar eso dijeron que era por falta de confianza claro si le estaba ahí estabando las patitas Bueno Sergio Mijo cuando despide Osvaldo Torres y a mí también es por falta de confianza no sé si la confianza tiene que ver con que un ciudadano que crea en la función pública que es responsable con los recursos de todos los chilenos que tiene opinión política además ya hace bien su pega pierde la confianza es re complicado es re complicado operar así Oye Jorge ya para cerrar lo último que te voy a preguntar ya llevamos pasadito ayer salió en las noticias que quieren eliminar el plebiscito del 25 no sé si le viste algo sobre eso Longueira Alaman ¿qué te parece eso? Me parece que es lo que les interesa pero yo creo que van a usar todo lo que significa la situación actual la van a agudizar precisamente para llegar al 25 de octubre en condiciones en las cuales digan miren es imposible hacer el plebiscito porque además necesitan un acuerdo político por atrás necesitan un amarre es decir aquí hay sectores de la concertación que podrían podrían potencialmente firmar un acuerdo con la derecha para tener un Chile en la medida de lo posible por los próximos 30 años y eso es donde tenemos que operar los ciudadanos y queremos un plebiscito para que ello no ocurra o sea hay muchas posibilidades de aquello Emilio o sea junto con aquello no sé si viste el decreto que permite la fuerza armada en institutos de formación en colegios en escuelas para militares la famosa premilitar también junto con aquello un proyecto de ley de Piñera de que prohíbe que la gente se cambie de los fondos de AFP es decir además la crisis va a servir para ellos para financiar sus problemas de liquidez de las empresas hoy día entonces si tú me hablas del plebiscito el plebiscito se mezcla entre lo económico lo político las políticas de alianza las organizaciones que hoy día están en el poder es complicado yo creo que tenemos que empujar para que ello no ocurra además me encantaría de miro que fuera el 25 de octubre y eso te lo digo en lo personal simbólico el día de mi cumpleaños y es sumamente simbólico también así es así es oye solo voy a hacer un alcance con lo último que acabo de decir nosotros de la escuela de carnaval en los carnavales que hemos comentado que hacemos siempre decimos no queremos más bandas de guerra no queremos paramilitares queremos más escuelas de carnavales eso es lo que necesitamos maravilloso y tú ves que este gobierno desde el día uno ha usado un lenguaje de guerra para una situación en la cual debió haber convocado a todas las organizaciones sociales técnicas profesionales de barrios comunales artistas para que todos juntos enfrentáramos esta situación al contrario ha usado un lenguaje de guerra por lo tanto bienvenido a los tambores y bienvenida a la música Jorge te pasaste por el tiempo estos 45 minutos de verdad muchas muchas gracias por tener el tiempo el espacio la dedicación y también por la gran pega que hay hecho gracias a ti Emilio tremendo trabajo creo que hoy día estos son los medios que nos informan que nos acercan que nos relacionan que construyen una cultura social y popular ver el canal 13 televisión nacional es terrible de verdad que es terrible incluso creo que nos hace mal pero en cambio por estos medios por lo menos nos acercamos y nos reencontramos y podemos soñar juntos así que gracias a ti felicitaciones Emilio por tu espacio por tu gente por todos aquellos que te comunican y nada usted seguiré ahora en las redes sociales te pasaste Jorge muchas gracias muchas gracias por el tiempo tal vez que estés bien chao chao gracias hemos terminado el coronario de hoy recuerden que le vamos a mandar a Jorge horrores humanos de los chiquillos de Aura Ediciones Chile síganlos ahí en las redes arroba Aura Ediciones Chile horrores humanos literatura chilena sea bienvenida también ahí para leer un poquito de ciencia ficción siempre interesante cabro nos vemos sigan arroba Emilio el Mago el video pronto va a estar en youtube y este lo voy a dejar acá también en el IGTV de Puente Alto Despertó y me mandaron algunas cosas que tengo que decir de Puente Alto Despertó que son las digo inmediatamente son las ollas comunes que están dando vuelta la campaña solidaria 2.0 de Puente Alto Despertó ahí también para que sumen vean en el feed en las noticias así que estamos buscando un millón y medio para hacer 50 cajas solidarias aporte con mercadería lugares de acopio o sea el lugar de acopio es la sede de la población Carurzúa pasaje 14 con profesor Alcaíno miércoles jueves y domingo los chiquillos ahí de agosto negro están armando eso estamos así dándole una mano a los cabros así que ahí pueden sumarse vamos también a subirlo a la red para que lo tengan acá tenemos otro centro de acopio Salvador Allende 139 o retiramos a domicilio también la vamos a subir a nuestro historia de Instagram para que las miren también ahí estamos apoyando y la última que tengo acá que es cuadraditos de calor campaña solidaria la vía Andrés del Sur invita a todos los vecinos a participar en esta novedosa novedosa acción tejidos cuadritos de 20 por 20 o donando lana solo el pueblo levanta al pueblo véanlo en la en la historia de Puente Alto Desperto ahí vamos a subir toda la información así que nada se pasaron cabros muy buena conversa con Jorge Ortiz así que nos estamos viendo adiós